viene el acto penitencial, que es una copia de las liturgias penitenciales del Antiguo Testamento y que consta de cuatro partes. Un saludo inicial, un momento de silencio, una confesión general y una absolución. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y el sacerdote deja unos momentos de silencio para que pensemos efectivamente en esos pecados. Desde nuestra última confesión, desde la última vez que participamos en la misa, ¿qué es lo que ensucia mi vestidura blanca? La vestidura nupcial con la que puedo participar en el banquete del Gran Rey. Por eso el sacerdote deja esos momentos para que pensemos cada uno de nosotros en esos pecados. Son unos segundos suficientes para pensar en lo más gordo, por así decir, que nos impide estar con el Señor. Y después viene esa fórmula, al menos la que yo he usado en la misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, el confiteor, que es una fórmula compuesta en el siglo IX. En el siglo IX se componen toda una serie de oraciones porque los sacerdotes de la época, de hace mil años, pensaron que era necesario prepararse y reconocer los pecados antes de las partes más importantes de la misa. Y así compusieron unas oraciones en los ritos iniciales, que en nuestro caso es el yo confieso. Hicieron otras para rezar antes de la plegaria eucarística, de las cuales ahora quedan pocas, pero quedan dos, que el sacerdote reza en silencio antes de lavarse las manos y antes de entrar en la plegaria eucarística. Y otras que el sacerdote reza en silencio y otras que son en voz alta. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. Son oraciones que se compusieron en el siglo IX para fomentar esa penitencia, ese reconocer y ser conscientes de que estamos al inicio de la misa, empezando lo más importante, estamos antes de entrar en la plegaria eucarística, antes de comulgar. Esos momentos en los que vemos al sacerdote en silencio, preparándose para hacer algo, para rezar el Evangelio, para lavarse las manos, para comulgar, no son momentos para consultar el WhatsApp. Son momentos para que cada uno de nosotros se prepare a la celebración, se prepare a entrar en la plegaria eucarística, se prepare a comulgar. El sacerdote con sus palabras, nosotros en nuestro caso con nuestras propias palabras, pero nos preparamos en esos tres momentos fundamentales.